47º Festival de Retorno en Acacias, del 11 al 14 de Octubre, con la más grande nómina de artistas nacionales e internacionales. Paola Jara Te cogí la mala por jugar conmigo, te cogí la mala, no te quiero ya Omar Geles Me vuelvo a tragar, me vuelvo a enamorar, solo te vas pa' llamar, pa' ponerme a loquiar, pa' ponerme a temblar, te padeces y fraa, fraa Aremi Senado Contigo, de que duerma en tus brazos, de que sea tu abrigo Pipe Bueno ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? La Pandilla del Río Bravo Adociré tras de ella, con los ojos cerrados siempre le amaré Nelson Velázquez Por favor, tratemos de olvidarnos tu pasado, rey que nos mata en los ojos A mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Las Estrellas Orquesta Que te quiero Orlando, el Cholo Valderrama Ignacio Rondón Una mina de amor Para ti Más que mi vida Cada rato Ley y Lara Tengo menos mío Hace tres semanas Que yo no he comido Y aquí estoy solita Nancy Vargas Fabiana Ochoa No me elige una y nada más Confiesaselo a ella Susana Díaz Algodón de azúcar Como una madura fruta Como helado de chocolate Tantas mujeres Es Carmen Linares Ya no quiero verte Majista insignificante Te crees Me borraché por olvidarla Y hoy la estoy mirando doble Y Juan Villazón Me busquemos la manera Que estemos felices Si yo sé que tú eres buena Luis Silva No voy a decir que me gustas Como no voy a decir que a tu lado quiero estar Daniel Guadrón Dime lo que te ha pasado Porque me miras de lado Si me tiene enamorado Con lo que habíamos hablado No sé qué pasa muchacha Vive el retorno en Acacias La capital turística del Meta Los espera